Pero como me están preguntando, les tengo que decir que en el sexenio pasado, además de ese avión, se compraron seis aviones, jets modernos, cada uno costó alrededor de mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos. Y también en el sexenio pasado se compraron seis nuevos helicópteros, igual con un costo estimado de mil millones de pesos por helicóptero, también para el servicio de altos funcionarios públicos. Y les voy a dar otro dato. En dos sexenios, en los dos pasados sexenios, se compraron cien mil millones de pesos en aviones y en helicópteros. Ojalá y pronto ya podamos informar que se vendió ese avión. Ese día vamos a pasar aquí el video que se tiene sobre cómo era ese avión. Había la opinión de que se quedara el avión más tiempo para que lo visitara la gente, pero yo tomé la decisión de que iniciáramos pronto el proceso de venta. Porque si así, iniciándolo a tiempo, nos ha llevado varios meses, imagínense si se demora más. Una máquina de estas, un avión de estos, requiere de mucho mantenimiento y también no se puede vender sin uso y queremos ya terminar con este capítulo. ¿Cómo? No, ya está establecido. Es un proceso, les digo, observado por la ONU con toda transparencia.